Bienvenidos sean todos, hoy estaré preparando estas barras energéticas mixtas porque le estaré agregando un montón de ingredientes que las van a ser todavía más sabrosas. Aquí tengo cuatro tazas de avena entera, las cuales comenzaré a tostar por 10 minutos a fuego medio. Cuando esté lista la voy a traspasar a otro recipiente porque a continuación voy a tostar dos tazas y media de nueces. Pueden ser cualquier tipo de nueces, las que más le gusten a usted. Las tuesto por 10 minutos y luego las traspaso al mismo recipiente donde está la avena. Aquí tengo almendras que ya estuve tostando y por último voy a agregar pasas, arándanos y también por ahí encontré que tengo manzana deshidratada. Se la voy a agregar pero esa no se tuesta. Aquí agregué pepitas que son semillitas de calabaza que también tosté, se las agrego. Agrego canela, agrego vainilla y lo voy a revolver muy bien. El último ingrediente que voy a agregar es una taza de miel de abeja. Si no tiene miel de abeja no se preocupe, puede utilizar jarabe de maple, jarabe de maíz o también puede preparar su propio jarabe de azúcar morena. En este momento comienzo a combinar la miel con toda la avena y los ingredientes. Este paso es bien importante, tiene que quedar todo muy impregnado. Y cuando todo esté bien untado, aquí tengo esta bandeja con papel para hornear, coloco todos esos ingredientes ahí y voy a comenzar a extenderla muy bien por toda la bandeja. Luego le voy a poner un pedazo de papel para hornear y con un vaso comenzaré a presionar muy bien para que se compacte. Y cuando ya esté lista me la voy a llevar a la refrigeradora por unas 3 horas para que se endure todo esto. Y luego lo voy a sacar y lo voy a cortar a la medida que más me guste a mí. Pequeñas, grandes, usted hágalo de la medida que más le guste. Aquí están listas y lo que voy a hacer a continuación es colocarlas en bolsas individuales y la voy a poner en un recipiente y ahí la voy a tener en la refrigeradora para cuando me las quiera comer. Muchísimas gracias por ver mis videos, espero me haya comprendido el paso a paso. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia por supuesto.